Hoy no ya no, así ya no, no ya no busco sexo Quiero sentir más que la piel, hoy quiero dar mi tiempo Faltas cicatrices y no acabas de entender que un día Egos y prejuicios van, menguando la alegría Quiero amor de verdad, para reír y llorar Y compartir hoy el camino, ir descubriendo mi destino Y volver a empezar Hoy sé que no, más sombras no, no, navegarán mi mente La claridad, la libertad, al alma de la gente No más espejismos intentando ser que nunca fuimos El ser diferentes es lo que abre los caminos Quiero amor de verdad, para reír y llorar Y compartir hoy el camino, ir descubriendo mi destino Y volver a empezar Quiero amor de verdad, para reír y llorar Y permitirte ser quien eres, soltar al alma de sus redes Como el sol, como el mar No más miedos y ocultar verdades, almas desiguales Tiempo al tiempo, viviré el momento, de esos caprichosos Quiero amor de verdad, para reír y llorar Quiero amor de verdad, para reír y llorar Quiero amor de verdad, para reír y llorar Y compartir hoy el camino, ir descubriendo mi destino Y volver a empezar Hoy no ya no, así ya no, no busco solo sexo